Shabbat shalom. Vamos a conseguir con la parashah de esta mañana. La parashah de esta mañana se titula El libro de Sefer Waikra. El libro de Sefer Waikra es uno de los libros que, aparte de los demás, importantes porque nos da a ver varias cosas. Primeramente, como Kadosh Brahu Yahweh Sebaot vamos a decir, asigna a los Kohanim cómo hacer el holocausto en la manera correcta, en una manera ya ordenada. Acordémonos que el Ser Supremo es un Ser Supremo de orden y cuando él hacía o daba la dirección, la instrucción a estas cosas, le daba de una manera para que el pueblo de Yisrael la siguiera al pie de la letra. Vamos ahí primeramente a leer el primer verso de Waikra, capítulo 1-1 de los que nos están mirando, Levíticos 1-1. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el Mishkan Haedut, o sea, el Mishkan del testimonio y le dijo, habla a los B'nai Yisrael y diles, cuando cualquiera que ustedes traiga una ofrenda a Yahweh puedan traer su ofrenda de animal, de rebaño o de la manada. Aquí, en el mero principio, cuando dice la palabra Waikra y él llamó, ¿a quién le está llamando primeramente cuando dice Waikra? A Moshe. Y le está diciendo directamente a él. Cuando el Ser Supremo llamaba a la tienda de asignación, o sea, al Mishkan, a Moshe, algunas veces le decía a Moshe, ven y tú también tienes que traer también a tu a tu hermano, a Jaron. Pero vemos que aquí en este evento particular, vemos que ¿a quién está llamando solamente? A Moshe. Y vemos que le está dando la instrucción cómo él tenía que hacer esta forma de holocaustos para el Ser Supremo. Ahora, en esta semana estaba pensando acerca de cómo el Ser Supremo vamos a decir, asigna estos holocaustos y la manera por la cual y vemos que una de las maneras por qué Kadosh Barajú decía que el pueblo de Israel tenía que estar hacer esto, ¿cuál es el propósito del Mishkan primeramente? El propósito número uno, ¿cuál era el propósito número uno del Mishkan? Para la expiación, para la segunda expiación. Vamos a 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 Amén. Yisrael, ¿y en medio quién estaba? El Mishkan, pero ¿cuál es el propósito del Mishkan? Para que el Ser Supremo habitase en medio de quién? De su pueblo. Entonces vemos que para que el Ser Supremo habitase en medio de su pueblo, vamos a decir, para que estuviese en medio de su pueblo, el pueblo tenía que estar en una medida, en un nivel de Kadusha más elevado. Y por eso, si vemos cómo se fue asignada el Mishkan, o la tienda de asignación fue asignada con unas barreras, vamos a decir, que no solamente cualquier persona podía entrar. Y era para la misma protección del pueblo. Porque vemos que, ¿qué pasaba si una persona no estaba lista y entraba en el lugar Kadosh? ¿Qué pasaba? Moría. Moría. O sea, completamente era una persona ya muerta. Entonces, aún mismo, los Lewin, los que ya estaban asignados, tenían que pasar por un proceso de purificación. Entonces vemos que cuando el Ser Supremo, el Hueso Baú, le dice a Moshe, y lo llama, y le dice, esto es lo que tú tienes que hacer con esto. Vamos a ver el verso 3. 1, 3. Su ofrenda es una ofrenda quemada de manada, ofrenda de un macho sin defecto, lo traerá a la ofrenda del Mishkan de Ha'edut, o sea, del testimonio, para que pueda ser aceptada por Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será aceptada en el nombre de él para hacer expiación. ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué significaba, o para cuál era el uso del cordero, o vamos a decir, el animalito, o el macho cabrillo, que era sin defecto? ¿Cuál era el propósito? Cuando una persona cometía un pecado, la paga de pecado es muerte. Y el ser supremo, con su rajamín, con su amor y su gesed, hizo el favor para su pueblo, ¿qué es lo que hace? Le dice, porque tú tienes que, o sea, pecaste, ¿qué es lo que él merecía? En la Torah hay dos clases de muertes. Dos clases de muertes. Entonces, Bereshí, capítulo 2, el ser supremo le dice a Adán y a Eva, no toques ese fruto, porque el día que eso pase, ¿qué va a pasar? Mi pregunta es, ¿murieron cuando eso pasó? ¿Cuando transgrieron la misbar? Entonces, vemos que en sí no pasó eso, no pasó la muerte física, sino en el concepto hebreo, muerte significa la separación del hombre a el ser supremo. Y pero también lo vemos en el lado, vamos a decir, material o físico, que la muerte es cuando se separa el ruach, el cuerpo y ¿qué más? El nefesh o el neshema. Se separan esos tres y deja de ser la persona. Pero vemos que aquí le dice, cuando la persona muera, perdón, peque, tiene que morir. Pero aquí dice el ser supremo que en vez de eso, le da la opción, le da una instrucción y dice, redime, redímete, tienes que traer este macho o cordero, y aquí dice un macho sin defecto, ¿verdad? Y ese macho lo tenía que entrar, traer a la entrada del Mishkan, al oficial, o sea, al que oficiaba en el Mishkan, al Kohen Gadol, y le te decía, ¿qué es lo que tenía que hacer ese hombre o esa persona? Tenía que traer ese animalito sin defecto y tenía que poner la mano ¿en dónde? ¿en la cabeza de quién? ¿y qué tenía que decir? En el Bitrash, en el Talmud, dice que él tenía que decirlo con su boca y decirlo de esta manera, mira, que la condena me merece a mí, yo merezco morir, pero Kadosh Barajú me ha dado, o sea, la rajamín para que pueda redimirme por este animal, por este macho cabrillo. Y esa persona ponía aquí en la cabeza del macho cabrillo, ponía y confesaba, lo estaba confesando, y decía, que Kadosh Barajú, perdone, me expíe lo que yo he hecho, mis pecados. Y ponía la mano, dice ahí en el verso, que la, vamos a volverlo a ver en el verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, o sea, del cordero, y será aceptada el nombre de él, o sea, el cordero o el macho cabrillo ya llevaba el nombre de quién. Vamos a otro ejemplo, en Shemó capítulo 12, ahí dice que Kadosh Barajú le dice a Moshe que en el 14 del mes de Aviv, qué se tenía que hacer, espiar qué, matar el cordero. Cuatro días antes, qué es lo que tenía que hacer, separar el cordero. Sin defecto. Pero si ustedes leen en esos versos, dice que un macho por qué, no por persona, sino por qué, por familia, por casa, ya no era individual, era toda la familia. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Vemos que aquí está dando Kadosh Barajú, le dice a Moshe, la persona o la familia tiene que preparar este cordero, lo tiene que preparar y lo tiene que, vamos a decir, analizar esos cuatro días si es sin defecto o no, ya después en el cuarto día, o sea, en el 14 del día, tenía que traerlo al Coen Gadol. El padre de familia, o sea, el jefe, el Rosh de la casa, tenía que traerlo al Coen Gadol y le decía, este es el cordero que es de parte de nosotros, de nuestra casa. Quiere decir que el cordero ya estaba identificando el corazón de cada persona. Por eso, si vemos en sí, en todas las escrituras hebreas, nos vamos a fijar y vamos a traer los versos, que en sí, Kadosh Barajú siempre no se está fijando meramente en el corban, sino en la acción de la persona, en la acción de la persona. Y vamos a ver los versos. Ahora, quiero, ¿cuántos mis bots están en la Torah? 613. ¿Cuándo se dio la Torah? ¿En qué mes? Ese fue dado en el tercer mes al tercer día. Tercer mes al tercer día, de acuerdo a lo que dice en Shemot capítulo 3. Ahora, déjeme hacerle una pregunta muy importante. Si se dio la Torah en el tercer mes, en el tercer día la Torah, no completa, por supuesto, porque después Kadosh Barajú fue añadiendo más cosas. Y cuando dijo añadiendo, vino a ser 613. No la dio completa de 613. ¿Qué pasó con Pesaj? ¿Cuándo fue constituido Pesaj? Primer mes a los 14 del día. Perdón, 14 del mes. Entonces, ¿qué pasó allí? Quiere decir que Pesaj va un poquito más, más adelante que... Es bien importante saber eso. Bien importante saber, porque se nos hace preguntas y uno tiene que saber estas cosas. Pesaj fue constituido porque ahí estamos viendo... Y vamos a ver la diferencia de Pesaj y Yom Kippur. ¿Nunca nos hemos hecho una pregunta que por cuál es la diferencia de Pesaj y Yom Kippur? Es bien importante. Pesaj constituye bastantemente la expiación del pueblo de Israel cuando salió de dónde. De Mishraim, la liberación. Pero también significa la libertad o la remisión del pueblo de Israel. Pero básicamente significa la libertad. Porque, ¿qué pasó en el 15? ¿Ya habían salido de Mishraim o de Egipto? ¿Ya habían salido? ¿Ya habían salido? Quiero traer unos versos. Y vamos a hacer... Voy a escribir los nombres, ¿ok? De Mishraim o de Egipto. De Mishraim o de Egipto. Gracias. Desde el principio, vamos a decir, de Adán, vamos a decir, si buscamos desde el principio de la creación, vamos a empezar de Adán. Vemos que lo que se hacía en los holocaustos, estamos hablando de la instrucción de Yahweh Sebaot para el hombre. Estamos viendo dos formatos aquí. Primeramente, ¿dónde se dio la Torah? ¿En dónde? En el monte Sinai, ¿verdad? Se dio la Torah, la instrucción. Ahora, esa fue la instrucción que Kadosh Baruj Hu le dio a su pueblo Yishra'il y le está dando un pacto allí, está confirmando un pacto allí. Ahora, si volvamos más atrás, aquí en Adán, Yahweh nunca demandó ningún holocausto a Adán. ¿De dónde salió el holocausto? ¿Salió del hombre para quién? Salió de su corazón ofrecer a Kadosh Baruj Hu. Pero nunca que Kadosh Baruj Hu le dijo a su pueblo, a Adán, tráeme. Otro ejemplo, Jebel, capítulo 2, dice que Jebel, ¿y qué más? Y Caín, ¿verdad? Traeron, pero ellos estaban dando lo primero de sus frutos. Pero nunca que Kadosh Baruj Hu lo pidió. Noach, ¿qué es lo que hace Noach después del diluvio? Él ofrece un holocausto de qué? De shalom y también de agradecimiento de Todá. Vemos que Abraham también dio holocaustos. Pero vamos a ver, y vamos a pasar, antes de pasar a lo demás, vamos a ver dos ejemplos como Kadosh Baruj Hu ya estaba, vamos a decir, redimiendo a su pueblo desde el principio de la creación. Si vamos a, y por eso puse las dos, dos flechitas aquí. Aquí en Adán, cuando Adán pecó, y Eva, por supuesto, o podemos decir Eva y Adán. Todos se me quedan mirando. Bueno, cuando ellos pecaron, ¿qué es lo que dice de Yahweh, Sebao, cuando, qué es lo que hizo? Estaban desnudos, ¿verdad? Pero los tuvo que vestir con pieles. Y si tiene que vestirlo con pieles de un corderito, de animal, tiene que hacer un corban. Quiere decir que Yahweh lo estaba redimiendo allí, pero no que el hombre lo estaba haciendo, sino que Kadosh Baruj Hu lo estaba haciendo por ellos. Ahora, vamos aquí, capítulo 15 de Bereshit. Y no vamos a entrar en lleno, porque esa es otra enseñanza, pero rápidamente, capítulo 15 de Bereshit, ahí dice que Kadosh Baruj Hu le pide a quién? Abraham. Pero acuérdense de esto, que cuando el Salo Supremo lo demanda, el hombre lo tiene que hacer. O sea, Yahweh lo manda, le da instrucción, y el hombre lo tiene que ejecutar. Aquí en el capítulo 15 no pasa eso. Aquí lo pide, o sea, da la instrucción, tienes que traer dos palominos, dice, tienes que traer este sinfín de machos cabrillos, o sea, da la instrucción. Pero vemos que ya después, ¿qué pasa con Abraham? ¿Lo hizo Abraham? No lo hizo, se durmió. Dice que viene un sueño bien profundo, y ¿quién hace ese corban? Mismo Kadosh Baruj Hu. Y aquí vemos que están ya, acuérdense que lo que está haciendo el Salo Supremo está haciendo algo para, en ese momento, para atrás, ¿y para quién? Para el futuro. ¿Qué es lo que dice Yishiyahu? Que todo lo que está escrito en el final, ¿está escrito de dónde? De Bereshit. Y vemos que, ¿qué es lo que se tenía que hacer con ese pacto, vamos a decir? Se tenía que cortar. Tenía que cortar la mitad. Tenía que cortar la mitad. Y pasar en medio. Para hacer el pacto. ¿Qué es lo que pasa en el futuro con las dos casas, con el reinado de Yisrael? ¿Sí? Ya Kadosh Baruj Hu ya lo está haciendo para el futuro, lo que Yisrael iba a pasar. Entonces vemos que aquí, lo que el Salo Supremo está haciendo, ella está haciendo un holocausto para el futuro. Pero el hombre no estaba haciendo eso. Vemos que Yitzhak hace lo mismo. Hace un holocausto. Pero nunca Kadosh Baruj Hu lo pidió. Estaba haciendo un holocausto para, como si ustedes se fijan, para agradecimiento, para juramento. ¿Y qué más? Para Shalom, ¿verdad? Porque ahí habían otras regiones alrededor. O sea, pero nunca de eso. Entonces vemos que pasamos a Yaacov y viene a Moshe. Entonces vemos que cuando aquí, vemos que lo que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, le dice, tienes que hacer esto. Una vez más, ¿por qué pide Kadosh Baruj Hu ahora que tiene que redimirse la persona? ¿Por qué? El pecado fue conocido desde Bereshí, capítulo, o sea, cuando Adán ya había cometido el error. Déjenme hacer una cosa. Saber lo bueno es pecado, pero no hacerlo. Entonces, Adán no sabía. Adán no sabía. Lo había experimentado. Y vemos que la razón, una de las razones, no la única, una de las razones por qué el Ser Supremo pidió es porque él estaba, o él iba a morar en dónde. ¿En dónde estaba morando él? En medio de su pueblo. Y por eso ahora ya estaba demandando que su pueblo tenía que ahora subirse un poquito un nivel más elevado. Ahora, quiero traer unos versos. Lo que dije anteriormente acerca de... Quiero que vayamos a unos versos, por favor. Salmos, capítulo 40, verso 6. Déjenme decirle que hay sin fin de versos aquí que vamos a encontrar. Versos 5. 45 de Salmos. O Tejrim. O Yahweh, mi Ser Supremo, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo los proclamaré y yo les hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Corbanots y ofrendas de grano, tú no... ¿Qué dice? Tú no quieres, no te agradan. Más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. Y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, tú no... No demandas. Ahora, ¿cómo está la cosa aquí? Si estamos viendo aquí en Huayicra, capítulo 1, y le está dando la instrucción a Moshe que eso te tenía que hacer, entonces, ¿cuál es la contradicción aquí? ¿Por qué aquí está diciendo Dawid, el Melech Dawid, el Rey Dawid, ¿por qué lo está diciendo de esa manera? Hay una razón por la cual. Vamos a ver unos versos y vamos a ver una forma de analogía cómo la Torah trabaja en nuestras vidas, cómo debería trabajar en nuestras vidas. Vamos a ver unos versos, por favor. De Barín, capítulo 30. Aquí en el capítulo 30, verso 1, en adelante, ya está profetizando lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, con las dos casas, que iban a estar en la diáspora y que iba a pasar después. Iban a volver, volviendo poco a poco en las raíces de sus padres. Quiero que leamos en el verso 6, por favor. Del 3 al 6. En ese punto, Yahweh, su ser supremo, revertirá su exilio de ustedes y los mostrará a Rahamín. Él regresará y los recogerá de todos los pueblos los cuales Yahweh, su ser supremo, los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido de un extremo de los Shamaín, tu ser supremo te traerá de regreso aún de allí. Y él irá y te recogerá. Yahweh, su ser supremo, te traerá de regreso a tu tierra, de tus padres poseyeron y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí, te harás aún más numeroso que tus padres. ¿Qué dice en el verso 6? Entonces, Yahweh, tu ser supremo, ¿qué va a hacer? Cortará. O sea, tu corazón. Esa es la palabra derecha en el hebreo. Cortará. Tu corazón. Y los corazones de tus padres para que ames a Yahweh, tu ser supremo, con todo tu lev, todo tu corazón, con todo tu Neshemah, y así vivirás. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar con el pueblo alrededor de la tierra? Con Efraín y con Yahudá. ¿Qué va a pasar? Que aparte de regresar de los cuatro corners del alrededor del mundo, ¿qué iba a pasar? Que va a cambiar él la manera de vivir de nosotros. Porque la manera de vivir de nosotros es que somos muy testarudos. Y vamos a ver los versos. Créanme que cuando Kadosh Barajú habla ¡Wow! Uno se queda como si un padre le está hablando a su hijo, sinceramente. Pero aquí dice que aquí nos va a cortar el corazón. O sea, eso significa básicamente circuncidar, cortar. Y dice ¿y qué más? Y aquí si así viviremos, dice. Quiero que vayamos a otro verso. una forma de analogía vamos a ver para que tengamos una idea cómo los Corban trabajan o cómo trabajaban. De Barín aquí mismo, 10 o Deuteronomio 10 en el verso 16 10.16 de Barín. Por tanto, ¿qué dice? Circuncidar el prepucio de qué. ¿Y qué dice más? Y no seas dura serviz. ¿En qué se está enfocando aquí el Ser Supremo con su pueblo de Israel? Déjeme hacerle una pregunta a los varones y eso va últimamente a las mujeres. ¿Cuál es el propósito del Brimilat? ¿Cuál es el propósito? Es un pacto. Es un pacto. Pero acerca de ese pacto, lo que dice en Bat Mirbar o en números que parece que en capítulo 21 nos dice cuando un varón o una hembra viene un voto, así dice, ¿verdad? Entonces, él ligará su boca con qué. Con lo que él ha dicho. Pero últimamente ese hombre o esa mujer está ligando lo que ha hecho ¿con quién? Con él. Entonces, en el Brimilat eso está pasando. Es un pacto. Pero en ese pacto yo estoy dando mi voto. Así como lo que estamos haciendo aquí. Cuando se hacía el Berit, Berit significa cortar, cortar de una carne. Eso básicamente significa cuando ellos pasaban allí, ellos daban un voto que el que quebrase ese pacto, esa persona iba a morir. Iba a morir. Y vemos que en sí, cuando vemos este verso, capítulo 15, nos lleva al capítulo de Yerimiyahu cuando cuando el pueblo de Israel hace eso, que quebranta y dice, así como tú quiebras, perdón, así como tú haces el Brit y cortas el animal en pedazos, o sea, en mitad, así yo también te cortaré, así dice. Ahí lo es lo que pasó, pero vemos que en sí el pacto significa o lo que ocurre en el pacto es cuando una persona da su voz, o sea, da su voto por medio de la boca, invoca en otras maneras. Y vamos a ver otro verso, Yerimiyahu 4, 4 y volvemos al Jeremías Orillimiyahu capítulo 4 verso 4 ¿me lo puede leer alguien por favor? Circuncidados a Yahweh y quitar los prepucios de vuestro leer, varones de Yahudá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay a quien apague por la malicia de vuestras obras. ¿Cómo está hablando el Ser Supremo a Yahudá en estos momentos? Acuérdense que aquí ya no estaba Efraín, ya estaba esparcido, ahora está hablando ahora con Yahudá porque estaba en casa y le dice circuncidados Yahudá dice circuncidados y remuevan el prepucio básicamente el prepucio es básicamente lo que está bloqueando lo que es el corazón y vemos como básicamente lo está diciendo aquí que tenían que tener un corazón completamente limpio sin esa esa instrucción o eso lo que estaba bloqueando el corazón que la durez de servicio bueno capítulo 9 aquí mismo verso y nos volvemos a Guayicra capítulo 9 verso los últimos versos Jeremías o Jeremías capítulo 9 si 9 25 los días están viniendo dice Yahweh yo los visitaré sobre los todos que dice todos los que todos los circuncidados que iba a visitar a todos los circuncidados a quién se está refiriendo meramente a todo Israel su milah su circuncisión verso verso 26 Mishraim Edom y los hijos de Amón y los hijos de Moab todos los que afeiten la cara alrededor y aquellos que habitan en el desierto porque todos los Goyim son que dice son incircuncisos en la carne toda la casa de Israel son incircuncisos en qué así dice verdad incircuncisos en qué estamos viendo el contraste allí ahí está diciendo que aquellos que tienen brim milah física están físicamente tienen brim milah fueron cortados pero lo importante es ¿cuál es lo más importante? ¿lo de afuera o lo de adentro? déjenme no me malentiendan por favor lo de afuera es importante pero lo de adentro es súper importante porque de adentro viene primero para que salga afuera me doy entender una vez más lo de afuera es importante pero para que sea importante lo de adentro tiene que ser más importante para que sobre brille lo de afuera entonces vemos aquí que en el verso 26 dice yo visitaré la incircuncisión de quien de Israel ¿se imaginan? entonces estoy poniendo esos versos como contraste para ver lo que significa los corbanots que Yahweh había pedido en Guayicra capítulo 1 volvamos a Guayicra 1 capítulo 1 verso 11 10 11 si su ofrenda es de rebaño o sea sea ovejas o carneros o para una ofrenda quemada ofrecerá un macho sin defecto él la sacrificará o sea la inmolará en el lado del norte del altar o sea del misbeaj delante de Yahweh y los hijos de Aharon los Kohanim salpicarán su sangre contra todos los lados del misbeaj de otras maneras el Kohen Gadol tenía que venir y hacerle con el dedo pequeñito y lo tenía que salpicar pero también hay otra versión que tenía que traer como se dice el hisopo el hisopo era una de las maneras como se salpicaba alrededor del misbeaj pero en donde exactamente se hacía acordémonos que la parasha anterior de que se trataba la parasha anterior la última la última de como del miskan quiere decir que si para que los los korbanots se hiciesen tenía que estar primeramente que el miskan no se podía hacer el mis los korbanots sin el miskan verdad todo tenía su orden entonces vemos que el shemoz está básicamente condensando en lo que es el lugar de asignación que era el miskan aquí en Wayikra se está concentrando básicamente en los holocaustos en los korbanots pero aquí vemos que en donde se tenía que hacer exactamente vamos a decir el holocausto se hacía el holocausto pero donde se tenía que hacer el misbeaj ahora quiero traer unos versos malakia capítulo uno verso verso 8 7 y 8 por ofrecer comidas contaminadas en misbeaj ahora ustedes preguntan vamos a hacer esto queridos amados vamos a capítulo uno pero vamos a empezar el verso uno una profecía la la palabra de Yahweh a Yisrael por mano de su mensajero Malají yo te he amado dice Yahweh porque tú dices como has amado Yahweh responde Esab era el hermano de Yaacov sin embargo amé a Yaacov pero odié a Asab yo hice su montaña desolada y di de su territorio a los chacales del desierto Edón dice estamos abatidos y edificados en el verso 5 tus ojos verán y tú dirás Yahweh se ha manifestado aún sobre las fronteras de Yisrael un hijo honra a su padre y un siervo a su amo pero si yo soy padre mira la pregunta que hace Kadosh Barajú a su pueblo Yisrael si el hijo ama a su padre y su padre a su hijo así dice verdad entonces si yo soy padre donde está el honor o la honra de vida a mí y si yo soy amo donde está el respeto debido a mí o sea se fijan el ejemplo que está dando dice Yahweh Sebaot y ustedes Coanín que desprecian mi nombre a quien está hablando aquí al pueblo regular a los que sabían lo que tenían que saber lo que era en sí la Torah que desprecian mi nombre ustedes preguntan ¿cómo te hemos despreciado tu nombre? en el verso 7 por ofrecer comidas contaminadas ¿a qué? en mi misbeah y ahora ustedes preguntan ¿cómo te hemos ¿cómo te estamos contaminando? por decir que la mesa de Yahweh no merece respeto así que no hay nada malo en ofrecer un animal ciego dice como sacrificio como corbanot nada malo en ofrecer un animal que está cojo o enfermo traten de ofrecer dicho animal a un gobernador dice y vean que si él es complacido con ustedes se imagina cómo lo está dando el ejemplo está diciendo si ustedes me traen lo más bajo pero si hubiera fuera un ser humano un gobernante un reino ustedes le trajeron lo mejor beso por decir que tan siquiera les recibiera él pregunta Yahweh Sebaot así que si oran ahora que el ser supremo se muestre su favor los que oran han logrado es que Yahweh Sebaot pregunte recibirá él aquella a cualquiera de ustedes por supuesto que no por supuesto que no déjenme decirle y esto es parte de la vamos a decir de lo que estamos hablando en el primer siglo en el primer siglo que existía en el primer siglo en el mexicano y que déjenme configurar aquí y ponerlo que estaba adentro en el primer siglo qué es lo que existía en Mechtamidash qué se supone que tenía que estar aquí tenía que estar aquí tenía que estar la menorá ¿verdad? ¿qué más? ¿verdad? ¿qué más? Inciencio que tres cosas aquí ¿qué más? muy bien pero esto era lo más importante que tenía que estar aquí ¿qué había aquí en el Kadosh Kadoshim? el Aarón ¿qué más? la Torah las diez palabras muy bien en el primer siglo estaba esto estaba lejem estaba el inciencio en el aquí en el Kadosh Kadoshim ¿qué es lo que había aquí? ¿estaba el Aarón? ya no estaba el Aarón la Torah tampoco todo esto lo que pasa que aquí no había nada ya la acabó de ser supremo ya se había alejado entonces vemos que lo interesante es que en el primer siglo ya no estaba eso ya no estaba eso y lo interesante es que vamos a verlo en otra enseñanza pero hay versos y se los voy a traer si ustedes me los piden yo se los voy a traer no más que no me quería concentrar en eso pero es necesario decir esto que hay un verso que dice que la acabó del segundo del primer no se comparaba con la segunda pero la pregunta es si no se comparaba con la segunda porque fallaba todo esto hay una razón por la cual eso tiene que ver con Mashiach ahora déjenme decirle algo aquí ya la acabó del ser supremo que le dicen ya no estaba porque que era lo más importante aquí en el Bechtamidash el arón si o no porque ahí aparecía la acabó del ser supremo pero ya no estaba allí cuando se le habla o sea el padre de Yohanan se le habla por medio de una visión pero aquí estamos viendo que aquí ya ya no estaba y déjenme decirle que en el Talmud también dice que en el año 40 años 40 años antes de la destrucción antes lo dijo ya ya la acabó que fue en el año 70 verdad ustedes hacen como se dice cuentas 70 menos 40 va saliendo exactamente cuando Mashiach muere vemos que 40 años antes de la destrucción ya se acuerdan que pasaba en el Yom Kippur que hacía el Kohen Gadol agarraba dos machos verdad y tenía un listón verdad que se tenía que volver del rojo al blanco y déjenme decirle por 40 años el listón no se volvió blanco estuvo siempre rojo que le está diciendo allí que le está diciendo allí que exactamente cuando Mashiach muere ya no valía nada y eso está usted puede pedirme las notas yo se las doy que no estamos hablando de historietas estamos hablando cosas que son concretas cosas que no son inventadas por los cristianos sino que son cosas que pasaron en el pasado en historia que están grabadas y vemos que aquí estamos viendo pero una pregunta más que lo que pasó con los corban porque lo está dando aquí en guayicra uno vamos a ver unos versos por favor primera de chamuil capítulo capítulo 15 verso 22 de primera chamuil o samuel capítulo 15 verso 22 vamos a ver un poquito más atrás el verso 18 ahora Yahweh te mandó en una misión está hablando aquí chamuil a shaul el primer melejo el primer rey de israel y ahora Yahweh te mandó en una misión y te dijo ve y destruye completamente tú matarás a los pecadores contra mí aún a los amalequí permaneceré haciéndoles la guerra hasta que sean completamente exterminados esa fue la palabra que Yahweh le dio a chamuil que se la dice a quien a shaul verso 19 por qué cogiste el botín en vez de prestar atención a lo que Yahweh te dijo y a los ojos de Yahweh tú has hecho una cosa que dice como está en sus traducciones en esta traducción dice maldita una cosa maldita verso 20 shaul dijo a chamuil si yo si presté atención que estamos viendo aquí prestar atención verdad dice que está poniendo atención lo está yendo dos veces dice le dice chamuil si no prestaste atención aquí dice si yo presté atención en otra manera es que le está diciendo a Yahweh mentiroso déjeme decirle una cosa y eso es con los padres a los hijos cuando el hijo déjeme decirle un ejemplo que me pasó a mí a mí me paró la policía ok y cuando uno tiene testiguar la verdad es porque la verdad a mí me paró la policía y me dice licencia de registración por favor me dijo sí ajá ok se la enseñé y me dice por qué ibas tú manejando en alta velocidad y yo le dije sinceramente yo si voy en alta velocidad se lo decir era la velocidad exacto deme el ticket pero como no lo iba en la velocidad que decía allí que era yo le dije pues no iba en la velocidad que usted dice que era alta sino era de 45 yo iba 40 35 40 no tú estás diciendo tú me estás diciendo que soy mentiroso me dice yo no no yo no estoy diciendo que soy mentiroso yo estoy diciendo la verdad que iba a 35 40 lo mismo está pasando aquí aquí le está diciendo al ser supremo mentiroso y si yo presté atención de lo que el pueblo me dijo aún fui el camino que Yahweh me envió y yo traje de regreso a Agag rey de Amalek y destruí completamente Amalek pero el pueblo tomó algo lo mejor del rebaño y de ganados destinados a destrucción para hacer corban a Yahweh tu ser supremo en Gilgal verso 22 Shammuil dijo tiene Yahweh tanto placer en ofrecer sacrificios quemados completos como en obedecer la palabra Yahweh es una pregunta para nosotros es una pregunta para nosotros déjeme decirle que aquí ya no está hablando ya o sea en sí de llevar al corban y hacerlo aquí está hablando de qué de obedecer y dónde está se acuerda lo que estábamos hablando acerca de la circuncisión del primilá no se está tratando de lo físico está tratando el problema es de dónde del corazón por eso decía Mashiach que todo sale de dónde el corazón el problema es el corazón dice en el verso como no obedecer la palabra de Yahweh seguramente ofrecer es mejor que un buen sacrificio de un buen corban y escuchar órdenes es mejor que la grasa de carteros ahora mire como dice como se lo vuelve a poner nuevamente yo sé que lo he dicho anteriormente pero vamos a leer mire como dice aquí como pone la desobediencia de Shaul en los ojos de Kadosh para Juh a él dice porque la rebelión es como que como adivinación que es lo que dice la Torah que aquel que hace adivinación sea muerto sin perdón alguno que es lo que dice aquí que la rebelión es el mismo grado de penalidad de muerte y que dice y la obstinación que dice en sus versiones que significa obstinación terco o necio con una persona dice no esto es y esto es déjeme decirle a todos los que estamos aquí y los que nos están mirando esto es blanco el pizarrón es blanco si o no y esto es azul si o no entonces pero si una persona es terca y necia ella dice no eso es azul y esto es blanco pero lo obvio no se puede negar entonces Kadosh Barajú dice que la obstinación o el ser terco es como perversidad e que más idolatría que pasó con el pueblo de Israel cuando cometió el pecado en Sinaí idolatría que dicen las primeras palabras de que pronunció el ser supremo en Sinaí no te harás imagen el segundo es no te harás algo semejante a hombre cualquier cosa como ídolo y vemos que estamos hablando de una forma como Kadosh Barajú lo está diciendo no una forma literal déjenme decirle aquí lo estamos viendo es problema el corazón porque tú has rechazado la palabra de Yahweh él te ha rechazado como Melech eso son palabras muy fuertes Tejlín capítulo 50 o Salmos 50 y la razón porque estoy trayendo estos versos es porque estamos viendo cuál fue el propósito de los Corbanots en Huayicra por qué Kadosh Barajú dio eso qué significa exactamente o sea meramente por qué lo que tenía que ser por qué tenía que ser el individuo el Koanín o el Koengadol por qué lo tenía que hacer de esa manera capítulo 50 el verso 8 no estoy reprendiendo por tus Corbanots tus ofrendas quemadas están siempre delante de mí no tengo necesidad de un toro de tu finca ni de los machos cabrillos de tus corrales porque todas las criaturas del bosque que son que lo que dice en todo el Tejlim que todo es la tierra y su creación es de quién no tiene necesidad de eso no tiene necesidad de eso no necesita de eso pero vamos a ver cuál es el propósito en el verso aquí dice en las redes de las montañas y los bueyes yo conozco todas las aves del aire la belleza de los campos es mía si yo tuviese en el verso 12 si yo tuviese hambre no te lo diría porque el mundo es mío todo lo que en ello hay acaso como yo la carne de los toros o bebo la sangre del cordero no y déjeme decirle esto comparando con las culturas de alrededor las culturas paganas que se lo decía que el ídolo decía que el pedía que que el ídolo pedía que o el demonio la sangre de un porque se la iba aquí es lo contrario él no me demanda nada no necesita nada de eso que lo que dice el verso 14 ofrecerás ofrece halel como 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 sacrificio al ser supremo y pagas tus votos a al ser supremo que estamos viviendo en abad mirba capítulo 21 dice que el que dé un voto de dónde de su boca de labios quiere decir que este volvemos este es el índole del corazón esto tiene que ver mucho con el corazón y déjenme decirle que que Dawí sabía la razón porque lo decía de esa manera se acuerdan cuando él pecó se acuerdan que la parashas anterior se acuerdan que él hizo el censo se acuerdan y que él se dio cuenta antes que él mandase un juicio él se dio cuenta que había pecado pero diferente al lado al caso de Shaul Shaul ya había pasado el punto de no retorno y mire completamente ya no podía volver Yishiyahu 1 11 conocemos todos estos versos 1 20 perdón 1 1 11 perdón dice de qué valor es la abundancia de los corbanots pregunta Yahweh estoy harto de las ofrendas quemadas de corderos no me deleito de la grasa de las ovejas no tomo placer de los toros ovejas ni machos cabrillos si ustedes vienen a presentarme en mi presencia pero quién les pidió que hiciesen esto para hollar mis patios déjeme decirle una vez más cuál es la diferencia de estos versos a huayicra capítulo 1 y déjeme decirle o sea en adelante cuál es la diferencia qué es lo que se perdió aquí qué es lo que se perdió aquí se se perdió la esencia de que en sí significaban los corbanots se perdió la esencia la esencia es cuando uno sabe por qué lo está haciendo lo está haciendo sinceramente lo está haciendo porque él sabe que haciendo eso yo tengo que cambiar yo tengo que cambiar fíjense que cómo son las cosas en el mundo vamos a decir de allá afuera muchas personas se dicen ser religiosas verdad y lo que es religioso nosotros déjeme decirle lo que nos están mirando nosotros somos religiosos si o no nosotros no tenemos religión tenemos un modo de vida y ese modo de vida es guardar Torah porque guardar Torah es 365 días verdad de nuestra vida la religión es cada domingo se pone como vamos a decir el traje de X X verdad y es religión al nomás se termina el día y vuelve como era anteriormente y déjeme decirle que aquí esto había pasado con Yahudá que se habían vuelto una manera por falta de palabra religiosos porque habían perdido la esencia de como debían de hacer como sus padres lo habían aprendido de nuestros padres vamos a ver un verso que tiene que ver muy importante y vamos ahí terminando Yerimiyahu capítulo 7 22 así ha dicho Yahweh ustedes pueden ya de paso comerse la sangre de sus ofrendas quemadas junto con sus sacrificios sus corbanots porque yo no hablé a sus padres ni les di órdenes concernientes a las ofrendas quemadas o sacrificios cuando los saqué de la tierra de Mishraim que es lo que habíamos hablado que es lo que habíamos hablado anteriormente de Adán Adán Abel o sea déjeme decirle que desde hasta el punto de que Kadosh Barajul lo sacó de Mishraim no se le había hablado de eso porque todo tenía que salir de donde de el corazón y déjeme decir que francamente cuando cuando la persona lo traía lo tenía que traer de una manera correcta como dice la Torah en Guayicra lo estamos viendo verdad que tenía que ser de un macho cabrillo de un año sin defecto verdad verdad de lo mejor de lo de mejor capítulo 23 ahí mismo perdón 7 23 verso 23 mire lo que les hizo saber a nuestros antepasados en sí eso significa guardar Torah y hacer los cubanos mire verso 23 más bien yo les yo lo si yo si les di órdenes fue esto oigan mi voz entonces yo seré su ser supremo y ustedes serán mi pueblo en todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordené para que todas las cosas les vaya bien que estamos hablando aquí que estamos hablando aquí obediencia que lo que hace con Abraham le dice sal de tu parentela que lo que hace Abraham lo pensó no lo hizo que lo que hace de nuevo con Yitzac que lo que hace con Jacob que lo que hace con todos nuestros antepasados lo mismo eso es lo que básicamente mandó a nuestros antepasados vamos a ir terminando con un verso bueno mejor dicho dos versos ok no quiero escaparme con este verso 51 de Tejelín Salmos en el capítulo 51 de Salmos o Tejelín en el verso 17 por favor miren lo que dice Dawid en estos versos que deberían de ser de la manera correcta verso 15 al 17 oh Yahweh abre mis labios entonces mi boca declarará tu Halel porque tú no quieres corbanots y yo te lo o yo te los daría tú no tienes placer en ofrendas quemadas mi corban dice es ayahué es un ruaj que es un ruaj quebrantado ser supremo tú no rechazas un corazón constricto y humillado una vez más de que tiene que ver los corbanos si la persona no está aquí bien con el ser supremo que tiene que ver con una persona que tiene brimila en la carne si no tiene brimila aquí tiene sentido no tiene sentido vamos a ir a un verso finalmente una pregunta pero tiene digamos este que tiene el brimila yo le he 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 la brimila lo vuelvo a decir nuevamente la brimila es requerida por la Torah es un pacto de kadosh para con su pueblo y eso no se puede quitar es una es un pacto es una ordenanza pero lo que requiere básicamente para que ese pacto tenga función vamos a decir que tenga efecto tiene que estar la primera la persona bien en donde en el corazón porque kadosh para juro o sea si es importante pero kadosh para juro ve que primeramente el corazón lo más importante déjeme decirle que es lo interior lo de afuera ya sale naturalmente naturalmente porque déjeme decirle algo y déjeme decirle a aquellos que no han hecho brimila y aquellos que pasaron también por el brimila aquellos que pasaron por el brimila y aquellos que van a pasar le voy a hacer una pregunta cuando estaban en ese proceso de hacer el brimila se estaban preparando aquí si o no se estaban preparando si o no no porque déjeme decirle que es requerido por la Torah si no se puede negar pero aquí aquí en la mente y en el corazón se estaban preparando porque acordémonos que cuando nosotros hablamos a las personas que van a pasar por ese brimila o sea que por la circuncisión se les habla nosotros hablamos con ellos y le decimos esto no es no es un juego esto es un pacto que tú estás haciendo de aquí en adelante tú ya no vas a ser como en las naciones tú eres parte del pueblo de Israel ya tienes responsabilidad así como el los niños que van a pasar ¿verdad? por ¿verdad? que van a pasar para de niños a hombres ¿verdad? también en esa responsabilidad también esa persona que va a pasar de ese nivel a otro nivel vamos a esa pregunta después ok vamos a ir a finalizar con un verso más por favor capítulo uno de Yishiyahu capítulo tres sesenta y seis tres de Yishiyahu y terminamos aquí cerramos los tres sesenta y seis verso tres los transgresores podrían además matar una persona como un buey además quebrar el pescuezo de un perro como sacrificar un cordero también ofrecer de sobre ofrecer la sangre de un tuer como como ofrecer la ofrenda de grano también bendecir un ídolo como quemar incienso hacer estos como han escogido sus sendas y sus almas se deleitan en sus abominaciones yo disfruté haciendo burla de ellos y recompensaré sus pecados sobre ellos porque yo llamé y ellos no me escucharon cuando hablé ellos no dijeron no oyeron en cambio hicieron lo que era maldito delante de mí y escogieron lo que no me agradaba una vez más el sefer es un sefer que habla básicamente de los kubanuts el 40% y déjeme decirle que allí lo que se enfoca a los kubanin y a todo el pueblo es acerca del corazón de la persona ya lo demás lo físico iba a salir porque estaba requerido pero lo que se estaba vamos a decir concentrando era en el corazón de la persona cuando iba a hacer cuando cometía un pecado cuando iba a hacer un corban de shalom cuando iba a hacer un corban de agradecimiento era básicamente del corazón pero básicamente déjeme decirle que eso se perdió ahora lo que queda y déjeme decirle que lo que queda más aún más difícil es del corazón el del corazón porque allí no hay no se puede ocultar una persona sabe exactamente como la persona yo no sé como el brother está en su vida o nuestra amada o ustedes a mí se concentra meramente en la persona en sí shabbat shalom no se puede no se puede no se puede